Estamos aquí a un lado de la finca Miravalle, la finca del Padre Sebastián. Afortunadamente, afortunadamente, el asobispo Monsalve, en sus últimos días acá en la ciudad de Cali, decidió que no que no iba a vender estas fincas, que no las iba a confiscar o se iba a pasar de la Fundación Nuestranía de Chingirá a la Arquidiocesis de Cali. Y después terminó también haciendo las paces con el abogado de la comunidad, el Dr. Armando Palabualdana. Y por eso todavía se mantienen estas fincas para los niños de Siloé, de los Mangos y de la Sirena. Por eso estamos haciendo este video para recordar que ya no está en riesgo el cambio de estas propiedades, lo que es esta finca Miravalle y el Oasis, que está la de allá, que hacen parte del patrimonio de los niños de Siloé, de la Sirena, de los Mangos, y que la comunidad ha luchado para que no pase de la Fundación Nuestranía de Chingirá a la Arquidiocesis de Cali porque corríamos el riesgo de que la utilizaran para otras cosas o la vendieran. Y el Arzobispo González, después de estas luchas jurídicas con el Dr. Palabualdana, pues ha desistido de seguir insistiendo en quedarse con estas fincas o traspasarlas a la Arquidiocesis. Y ya pues con la salida también de él, esperemos que el nuevo Arzobispo no vaya a intentar quedarse con estas fincas porque saldremos otra vez a las calles y protestaremos con la comunidad porque el patrimonio de los niños de Siloé son estas fincas Miravalle, la que tenemos que ir al frente, y el Oasis, la que está allá al fondo. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú, con el informe de cómo va la historia de esta finca Miravalle del padre Sebastián Aldoma que ha dejado como patrimonio los niños de Siloé.